He oído últimamente muchas personas que me han contado que cuando llegan al aeropuerto de Miami tengan cuidado, cuando llegan al aeropuerto de Miami empiezan a decir que, he oído gente que me ha contado, George Harry, tienes que decir eso en el show empiezan, ¿cuánto tiempo se va a quedar? 6 meses coño, lo he dicho mil veces, ¿no me oyen? ¿cómo vas a decir que te va a quedar 6 meses, loco? no puedes decir eso ¿cuántos millones de dólares traes tú para quedarte 6 meses? además la gente dice, ah sí, te va a quedar 6 meses, ¿cuánto trae usted? bueno, yo vendí el chevete vendí dos cornetas que tenía un pick-up Panasonic una sonaba rara, pero la otra estaba buena vendí el celular Nokia que yo tenía de 30 sonidos y vendí dos camisas por lo que compré Margarita en el 93 bueno, y me trae 60 dólares con eso me va a quedar 6 meses coño pero es que la gente no piensa, vale la gente no piensa, yo llegué ayer y en el, se les portaron a un muchacho porque el muchacho dijo, me contaron que el muchacho dijo que se quedaba 6 meses aquí coño, aprendí a mentir, nosotros tenemos muchos currículos de eso uno miente que está niño yo, Harry, tú hiciste eso y uno con aquella cara de Meryl Streep no que tu mamá mira y yo, Harry, te voy a quemar la mano si me mentiste y uno con esa cara de Robert Redford quémamela pero yo no lo hice pero yo vi que tú empujaste esa vaina habré tropezado, habré tropezado pero yo intencionalmente, yo mentía hasta el final me acuerdo que una vez tuve una lámpara en mi edificio tuve una lámpara le metí un pelotazo a una lámpara y mira, se aprendió ese peo la aconseje, los vecinos me querían quemar vivo porque yo era candela y entonces tuve la vaina le metí un pelotazo la pelota rebotó y pum y le dio una lámpara central de la verga del lobby, del edificio y se prende ese peo y sale la aconseje, no sé qué y mi mamá llegó a las 8 de la noche de trabajar mamada y la esperaba el bebé de la casa que tenía 7 años y era nojoba la aconseje dijo nosotros no podemos más con ese niño ese niño está poseso llévelo por donde un cura para que le hagan algo pues el niño no se calma no se sosega y me dice me mandan a bajar de mi apartamento mi mamá baja baja, baja mi mamá mamada con los zapatos o sea que quería tirárselos a la gente en la cara yo, ¿requisiste tú? y yo, no joda Dustin Hoffman en el graduado o sea, mejor actor imposible pero además ¿yo? ¿yo? mamá no he salido de la casa pero mi mamá sabía que ella tenía a Satán adentro de la casa y me decía delante de la gente mira yo como una mapanare mira yo tú me das a mí la cara de huevona yo y yo pero o sea impactado de su vocabulario so es yo yo el hijo de Arturo Lampietri mamá ¿por qué te tienes que referir de esa manera? yo Harry tú me das a mí la cara de pendeja yo nosotros estamos cansados de ti yo era muy lindo cuando delante y la gente chico qué pena porque uno regaña a los niños ahora sí como lo regañaban a uno mi mamá me decía si sí es con esa conducta pero suavecito pero que todo el mundo oiera me voy a ir de la casa y ahí sí yo me quebraba no mamá no pero ¿con quién coño? yo estaba solo con mi mamá me miré tú ¿quién coño iba a pagar la renta? no mamá no mamá no mamá no te vayas me voy a ir yo Harry me voy a ir yo Harry pero ¿pa dónde mamá? no lo sé yo Harry no lo sé no tengo destino predeterminado no mamá mamá yo te amo yo no te amo yo Harry porque tú no te dejas querer yo Harry tú no te dejas querer delante de la gente te vale y le aconseje así vuélvalo mierda vuélvalo mierda sáquele esa tan que tiene por dentro sáquelo martirícelo niño poseso del demonio aquí le hemos echado guandita varias veces pero no resulta y yo mamá no pero mamá no yo me voy a portar bien yo no te doy más oportunidades y uno se quedaba pero no joda patidifuso hazle esa vaina a un niño ahorita no joda llévalo pulmol y que se calme diciéndole me voy de la casa te va a decir ay ojalá te vaya sí porque los carajitos son hechos de otra materia tú le dices mira Ricardo José me voy de la casa ay mamá gracias a Dios para poder tirar tranquilo si tienen unas vainas yo fuera papá a estas alturas de mi vida y tuviera un carajito y yo le dijera papá en cuanto puedas fumar marihuana de verdad te lo permito para que te calmes fumar marihuana y no jodas más si no porque los carajitos vienen con una intensidad lléganme cuando está en casa de unos panas y uno se está viviendo un whisky tranquilo en paz como se bebían los papás de uno un whisky y una musiquita y un cuento porque además uno está en el medio de un cuento que una gente que seguro está hablando en clave porque hay unos niños y te están diciendo que no bueno tú sabes ella sí tú sabes cómo es ella ella bueno nada entonces bueno y entonces ajá lo que pasa es que nadie se enteró pero ella se y tú no dos veces y los carajitos saben lo que uno está hablando porque después le dicen que ¿quién abortó? ¿quién está hablando de eso? me la carajita para adentro chica y los carajitos empiezan uno está en medio de un cuento de un chisme de un asunto de un cacho de una infidelidad de una gente enchufada de una gente chavista que se descubrió que sí y siempre llega una gente y los carajitos me quiero ir qué huevo cuando yo le decía a mi mamá me quiero ir me la tenían que mamar en asterisco me decían vete mamá vámonos vete tú vete por eso deja a tu papá por huevón arranca tuyo Harry arranca planta baja y te va para abajo vámonos que ya me cansé ¿te cansaste? yo no me he cansado mi mamá mi mamá hace una dulzura ahora tú estás con unos carajitos me quiero ir y la mamá bueno ya yo Harry déjame recoger no joda chico déjame recoger mira yo estoy que lanzo y patento esa vaga en Uber Kids ¿te la dejaste? agarra tu Uber y te me marchas mamá tengo tres años márchese usted es el que se quiere ir yo no no joda dejen vivir cuando uno estaba carajito se la tenía que mamar me quiero ir y te decían cálmese y te decían no me busques y dígame cuando uno estaba en una fiesta de adultos qué pena qué pena qué pena y uno se ponía medio intenso pero mamá pero mamá y tu mamá hacía porque siempre que te iban a meter un coño se buscaban una vaina o sea siempre era como cuando tú le decías mamá pero mamá ya estuvo ay 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 que uno decía que busca que busca siempre ay 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 déjame ver que hay y empezaba como a correr por la casa ay 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 y uno pero ¿para dónde va? ¿para dónde va? era para buscar una vaina para meterte un coñazo para ver qué puedo hacer cómo lo lacero a este hijo de puta y uno y uno se cagaba no mamá no no, no no busques nada ya va ya va espérate y buscando una vaina y uno con aquella pena ahorita no cada vez que ahorita que viene la navidad uno se reúne con los amigos y estás de pinga y empiezan los carajitos con ese huevo vámonos porque yo no me reúno por eso yo con gente cuando tienes hijos ya los taché en mi lista pariste se acabó la amistad se paren y agarré a tu ganado y pa allá porque quien se cale uno está hablando de un asunto mira cuando yo estaba carajito y uno estaba una gente estaba hablando uno lo alejaban y uno se tenía que marchar porque estaban hablando y que sí y ella se heladillaba habla con señas y con vainas y empezaban a y entonces uno sentía que uno estaba heladillando y te decían yo Harry para allá que estamos hablando de un asunto de adultos y uno se iba tratando de ver cuál era la última seña para poder empatar el cuento pero uno terminaba marchándose ahora no estás en una casa estás en un cuento un asunto que era estoy aburrido mira cada vez que vienen con la huevona estoy aburrido me provoca meterle una plancha por la boca coño tienes iPhone que tienes no sé cuántas mil aplicaciones búscate una vida tienen el iPad tienen el iPad no joda tienen mira el Netflix tienen no joda los 742 canales que trae los cables las comiquitas hazte la paja no joda o sea uno tenía dos míseros canales dos o tres teníamos el canal 2 el canal 4 y el canal 8 eso era todo y con esos tres canales diga ahí era la única persona que lo veía te quiero pero es que mira nosotros teníamos alegres despertares y tristes atardeceres teníamos el canal 8 que era lo máximo el canal 8 tenía una vaina que se llama Vicky la pequeña maravilla que era un robot que andaba todo el día de los nervios la vida de Arno el negrito chiquito que nunca creció teníamos todas las series que pasaban en el canal 8 que eran lo máximo que es americana luego teníamos Poker Rooster teníamos los Sonderkart y uno tenía que mamarse lo que había uno pasaba uno tenía que aprovechar esas dos o tres horas de programación y uno pasaba de canal en canal los Sonderkart iban a publicidad uno pasaba para Poker Rooster y veía a Poker Rooster y lloraba y volvía a pasar para los Sonderkart Sonderkart se acababan los Sonderkart y iban contesta por tu simón vámonos y uno se ponía a bailar no 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 se acababa la vaina y lo pasaba eran tres o cuatro horas y cuando eso se acababa se acabó se acabó uno se zampaba su litro de ricomal con dos palmeritas eso era todo se acabó se acabó ahorita tiene gracias le gustó lo de ricomal si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro no entres en pánico entra aquí www.irencoautosalesmiami.com que todavía te quedan dos amigos porque eso de llévame ya un momentico no dame la cola porque es que tocas una diligencia no tienes carro yo escogí el carro de mi preferencia el que se ajustaba mi bolsillo y ellos mismos me lo financiaron así que para que puedas triunfar en esta ciudad entra www.irencoautosalesmiami.com y triunfa